La respuesta regresiva decíamos, ¿no?, para el Supermartes. Sí, y frente al huracán, como lo comentábamos en el corte, Obama tiene la oportunidad de presentarse como el Commander-in-Chief, el que está ahí defendiendo la seguridad, el que está al frente de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de todos los elementos de seguridad que le ayudarán a Estados Unidos a sortear el huracán, y eso contribuirá quizá a fortalecer su imagen entre algunos de los indecisos. Para mí la contienda está preocupantemente cercana. Y lo digo pensando aún que Obama va a ganar, pero creo que va a ser una elección muy cerrada. Quizá incluso no conozcamos al ganador la misma noche de la elección, si vemos una repetición de lo que ocurrió entre Bush y Gore en estados muy reñidos como Florida. Mira, lo que ha cambiado el tenor de la contienda, sin duda, fue el primer debate. Un debate que vigorizó a republicanos que ya no creían en Romney, que llevó a que pudieran levantar muchos fondos y destinarlos a los llamados Super PACs, esos grupos de cabildeo que están comprando tiempo en los medios, en los estados que van a ser cruciales para determinar el resultado de esta elección, como lo son Ohio, Virginia, Michigan, Florida, estados en los cuales la ventaja de Obama se redujo de 10 puntos en Ohio. Creo que ahora están tan solo a 2 o 3. Y hay que recordar que más que las encuestas a nivel nacional, que ya los colocan, hay un margen de diferencia que cae dentro del margen de error del 2%, lo que más importa va a ser la conducta del electorado en esos estados específicos, porque la elección estadounidense no se define por el voto popular, sino por el voto del colegio electoral. Y creo que aquí la diferencia la van a hacer los latinos. Los latinos pueden jugar un papel muy importante si salen a votar en los estados decisivos. Latinos que no tendrían razones realmente para apoyar al Partido Republicano, latinos que Romney trató de acercarse a ellos en sus declaraciones en los últimos debates, pero la posición anti-inmigrante del Partido Republicano ha sido sin duda una característica de toda la campaña electoral. Entonces creo que, ojalá, espero que así sea, veamos el triunfo de Obama, pero garantizo que va a ser una elección muy cerrada. Lorenzo Meyer. Yo también, ojalá Obama logre salir adelante, pero aquí hay algo que nos concierne también a nosotros directamente, el tema de un candidato que se confía demasiado en sí mismo, y en el primer debate fue, bueno, yo lo reconozco, Obama es intelectualmente superior a Romney, a Romney ya muchísimos de la clase política norteamericana, pero hizo mal en esa actitud desdeñosa que ha tenido desde hace mucho tiempo. Obama casi no tiene amigos personales, tiene relaciones políticas con alguien, luego lo aparta, sigue, está muy seguro de sí mismo. Bueno, se ha hecho a sí mismo de la manera dura, y llega a ser un estudiante brillante, aprovecha a Harvard hasta el final, leyendo sus libros y oyendo los libros, cuando uno de ellos que él mismo lo lee, se nota un personaje con una capacidad de manejar el lenguaje, las ideas, de explicar bien, pero con profundidad todo. Pero eso le ha de haber dado la sensación de que él estaba por arriba de esas cosas tontas que iba a presentar Romney, y Romney lo usó a fondo, de la misma manera le pasó a Andrés Manuel cuando decidió no ir al primer debate. Obama sí fue porque no podía no ir, pero es como si no hubiera ido, estaba en otra parte. Le fue peor por ir. Le fue peor. Si no hubiera ido, era impensable que no fuera. Pero aquí está entonces un tema para mexicanos y norteamericanos y todos en general. Se dice que los debates no tienen gran importancia, que ya está decidida la mayoría de las personas, pero aquellos que no están decididos, los pocos o relativamente pocos, el debate influyó en México y aquí, entonces... En Estados Unidos y aquí. Sí, perdón, en Estados Unidos y aquí. Entonces no hay que confiarse en que uno lleva 10 puntos de ventaja, porque aquí también llevaba muchos puntos de ventaja Andrés Manuel, como los llevaba Obama, y se baja. El punto del colegio electoral, sigo sin entenderlo, porque se ha discutido en Estados Unidos montones de veces. Hay cientos, literalmente, de trabajos en favor y en contra. ¿Para qué es esta elección indirecta? Como eran las elecciones en el siglo XIX en México, no era... uno no votaba por el presidente, votaba uno por alguien que luego votaría por el presidente. ¿Para qué tenerlo? ¿Para qué tener a Ohio ahorita como el pivote? Todos los norteamericanos valen lo mismo. Todos los ciudadanos valen lo mismo. Entonces debía de ser un voto directo y sin más. Lo cual tampoco garantiza que ganara Obama. Es tan difícil. Pero lo del voto indirecto, lo del colegio electoral, sí tiene que explicárnoslo. Es una manera conservadora. Es un elemento más en el conservadurismo propio del sistema norteamericano para que el golpe directo del voto del ciudadano aminore. Agor, que ganó el voto de la mayoría, perdió la elección. ¿Cómo es posible explicar esto? ¿Qué lógica tiene? La lógica conservadora que está detrás de los que dicen va a seguir el colegio electoral. No lo vamos a cambiar. Bueno, si Obama pierde, imaginemos el mensaje para la derecha del mundo y la derecha mexicana. Va a quedar, pero, más sólida que si estuviera montada en cemento y varilla. Si México, su problema es un sistema político que es muy proclive a favorecer a quienes ya tienen casi todo resuelto, si la derecha recibe esta inyección desde Estados Unidos, vaya que si se va a fortalecer. A nosotros nos interesa también eso, porque Estados Unidos es, decía yo, el imperio, y manda sus señales, y esas señales reverberan en todo el orden, pero nosotros somos sus vecinos y estamos muy, muy cerca de ellos. Espero realmente que Obama logre remontar esto. Y qué curioso que un huracán pueda ser una de las factores que lo presente otra vez como un ejecutivo consciente, no como Bush cuando lo de Nueva Orleans, que se tardó en responder. Ahorita están respondiendo antes de que ocurra el huracán. Si el huracán no pega duro, pues va a quedar un poco en esto como exagerado. Pero si sí pega, le va a favorecer a Obama una desgracia.